Con la aprobación de la ley creadora de la empresa nicaragüense de minas, el gobierno de Nicaragua ha puesto a disposición de inversionistas mineros más del 12% del territorio nacional, además de mostrar su interés de participar activamente en el lucrativo negocio minero. Y para conversar sobre el impacto de esta industria hoy en el país, nos acompañan en el estudio del mosandino, economista e investigador del IEP, Hazel Torres, investidora del Centro Humboldt, y Olman Salazar, secretario del Movimiento Frente a la Industria Minera. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Adelmo, hablemos de este interés que tiene el gobierno de participar más activamente en la industria minera. Vos como investigador del tema, ¿qué crees que hay detrás de este interés del gobierno del presidente Ortega de involucrarse con la industria? Bueno, según algunos estudios de las empresas mineras, en Nicaragua hay un depósito de materiales, tanto en producción como en recursos, que equivalen a 12 millones de onzas droids. Y eso, siendo el equivalente con 1.200 dólares la onza en la actualidad, estamos hablando básicamente de 18.000 millones de dólares, que potencialmente pudiera generarse en los próximos años de explotación minera. Y obviamente hay un interés que puede ser legítimo desde el punto de vista que el Estado es el dueño de los patrimonios y los recursos naturales, y obviamente requerimos recursos para financiar nuestro desarrollo en los próximos años. Sin embargo, todo esto se da en un contexto en el que, por un lado, la baja tributación del sector no le permite al Estado captar más ingresos del sector minero, y por otro lado también tenemos una serie de temas que todavía no se le han dado la suficiente atención de parte del Estado. Me refiero a los temas de los conflictos sociales, a los temas de los daños ambientales, y eso evidentemente genera preocupación no solamente de la sociedad civil, sino también de los movimientos sociales que de una u otra manera están viendo cómo el impacto social y el impacto ambiental y económico se magnifica en sus municipios. Ya que hablar del tema de los impuestos, ¿cuánto representa la recaudación de impuestos del sector minero? Es decir, ¿lo que generan ellos en impuestos, lo que le pagan al Estado, el impuesto podría ser justificable frente a las ganancias que la industria tiene? Bueno, básicamente en materia de recaudación de impuestos se recauda bastante poco. Es decir, la carga tributaria del sector no supera ni el 5%. De manera tal de que esto es un reflejo de los beneficios que por muchos años se le han dado a las empresas mineras, deducciones de todo tipo, y obviamente también eso impacta en la recaudación. También hay que mencionar que este es un sector en el que tiene poco impacto en la economía, generando menos del 1% de los empleos formales, menos del 1,4% del PIB, y obviamente también en la recaudación de impuestos. Entonces, en realidad, si el día de mañana cerrara la última mina, operaciones en Nicaragua, básicamente no le generaría ningún impacto significativo a la economía nacional, dado los pocos encadenamientos productivos que tiene. Heysel, pero lejos de cerrar las minas, la extensión de la explotación va a aumentar o está aumentando. Según las informaciones más recientes, se entregará en concesión 15.000 kilómetros cuadrados más de lo que ya existen. Estábamos hablando antes de comenzar el programa que esto representaría, sería una extensión más grande que el tamaño de El Salvador. El Salvador, ¿qué impacto ha tenido todos estos años en el ambiente? Vos que trabajas como oficial de minería en el centro Humboldt, la explotación minera en Nicaragua. Inicialmente, este año ha sido prácticamente el boom, podríamos decir, porque a raíz de la creación de esta ley también ha venido a incrementar la criminalización de derechos, y eso va ligado a los impactos ambientales. Para marzo de este año, 133.000 hectáreas de bosques fueron asignadas para la concesión minera de la empresa minera Golden Ray en San Albino. Esa concesión se acreditó en 1994 y hasta este año comenzó el proceso de exploración. A raíz de eso, estamos hablando de que va a haber un impacto ambiental en la ribera del río Coco, por lo que la empresa pretende instalar su plantel en lo que es la comunidad del Cobo, que está prácticamente a un kilómetro y medio de lo que es la ribera del río. La industria minera principalmente viene afectando lo que es la cobertura de suelo, el bosque inicialmente y lo que es el agua. El ejemplo claro que tenemos en Santo Domingo con el túnel azul, 2015 fue el último año que estuvo en su estado natural y que pudo abastecer a toda la población urbana en Santo Domingo. Hoy, actualmente, el túnel azul ya no existe, está desviada su agua, fueron utilizadas meramente para la industria minera y la comunidad no recibe más de tres horas al día el agua y estamos hablando que es un agua sin calidad y sin cantidad también. ¿Y qué representa el hecho de que el estado haya, o sea, se esté hablando de la eliminación de los estudios de impacto ambiental que podría incluir los proyectos mineros? Eso prácticamente viene a crear muchas zozobra y sobre todo viene a criminalizar más el aspecto de la defensa de los territorios, porque cuando no tenés ahora un marco legal que mandate a estas instancias prácticamente, o las transnacionales como las empresas mineras que cumplan con normativas ambientales que van ligadas a la protección del medio ambiente, deja en el vacío todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, que todo proyecto debería cumplir, no solo los proyectos mineros, todos los proyectos de origen turístico, de comercio, o incluso las bananeras, ¿verdad?, como existen en el país. Entonces, al no tener un decreto o una ley que mandate a las transnacionales que cumplan con el proceso de evaluación de estudios de impacto, crea aún más la inestabilidad en las poblaciones que vienen defendiendo los territorios. Y también esto viene a crear una problemática, porque prácticamente ahora las transnacionales van a tener vía libre, porque no van a tener que cumplir, somos el único país a nivel de Latinoamérica sin ningún recurso de ley que pueda mandatar para que se realicen los estudios de impacto ambiental. Olman, ustedes se han alzado como un frente común de cara a la industria minera en Nicaragua, representan a comunidades del centro, del occidente y del norte del país. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? Mira, nosotros somos los que sufrimos en nuestros territorios las consecuencias de la minería industrial, entonces por años hemos venido luchando de manera local contra las minerías industriales porque nos han afectado en todos los sentidos, ya sea de manera ambiental, social y tal vez económica. Entonces, como este año, como decía Heysel y Adelmo, se ha incrementado, crearon la ley de Enimina, vemos la agresividad con que el gobierno está promocionando al país como una inversión sobre los recursos naturales. Entonces, ideamos de que para hacerles frente de manera más responsable, creamos el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería, Monazmi, con la intención de que los medios acá en Managua conozcan sobre los impactos ambientales que generan las minerías en el país. No solamente nosotros allá como territorios afectados, sino que la población en general se dé cuenta de las consecuencias que generan estas empresas mineras que llegan a los territorios. Y es por eso que nosotros creamos el Movimiento Nacional Ambientalista tratando de acercarnos un poquito más a la gente para que la gente conozca y sepa y se sume a esta lucha porque esto es grave, esto no solamente afectaría a nuestros territorios como tal, afectaría a todos porque, como decía Heysel, están allá en Nueva Segovia tratando de trabajar en las riberas del río Coque. Ustedes saben que estos ríos pasan casi por todo el territorio nacional. Entonces, creo que es la manera más responsable de nosotros trabajar a través de este Movimiento Nacional y por eso es que nosotros lanzamos esta campaña que se llama Sin Agua y Sin Oro, Pueblo, únete y defiende tus tesoros. Porque ese es el llamado que le hacemos a la población. Tenemos que defender no solamente el oro como tal, sino el agua porque al trabajar la minería dañarían las fuentes hídricas que actualmente existen. Adelmo, vos publicaste en confidencial.com.ni un artículo de opinión relacionado al análisis del impacto económico que tiene la minería pero también el impacto social y ambiental. Vale, al final del artículo hablas de la posibilidad de un diálogo que reúna a todos los sectores, tanto los movimientos sociales afectados de las poblaciones que son afectadas por la industria, los movimientos ambientalistas, pero también las minerías y el gobierno. ¿Cuál debería ser la finalidad de ese diálogo? Estábamos hablando aquí de poner un cese a las explotaciones mineras como se ha ordenado en El Salvador o regular más la industria. Correcto. A nivel internacional existen mecanismos mediante los cuales se sientan a dialogar las empresas mineras, el gobierno, organizaciones de sociedad civil y movimiento. Eso ha venido evolucionando. Hay básicamente a nivel internacional 40 países que trabajan en una iniciativa de la transparencia de las industrias extractivas. Si bien hay duras críticas a este mecanismo porque sucede que a veces las empresas mineras con los gobiernos se alían y no toman muy en cuenta la opinión y las sugerencias de la sociedad civil, de todas maneras es un mecanismo que existe. En Nicaragua eso no existe. El gobierno de Nicaragua es la autoridad que tiene que, digamos, hacer la solicitud para participar de esta iniciativa internacional porque se hace un informe de país, se elabora un informe de país en el cual se le rinde en cuenta cómo las empresas están operando en los países y cómo el gobierno está utilizando el pago de los impuestos producto de esta actividad. Y obviamente todo lo relacionado al tema de los daños ambientales. Eso puede ser un mecanismo, ¿no? Pero obviamente en el marco actual de desarrollo de esta actividad lo que nosotros vemos es que hay una conflictividad creciente, hay muchas tensiones de parte de todos los lados y esto lo que augura necesariamente es más conflicto. Yo creo que no debemos de llegar a más conflicto, es decir, debemos de empezar acercando las partes, estableciendo mecanismos de comunicación que esto permita, por un lado, bajar las tensiones actuales, pero por otro lado pensar en cómo podemos administrar de manera más responsable y de manera más democrática los recursos naturales del país. Y por otro lado también creemos nosotros que es importante que el Estado de Nicaragua tenga una mayor participación de la renta minera. No solamente a partir de la creación de una empresa estatal, ¿verdad? Que puede ser un mecanismo, pero más bien, por otro lado, está de por fuera la discusión de cómo disminuimos los grandes beneficios fiscales que tiene esta industria, ¿verdad? De cara a los daños ambientales y de cara a los pasivos también sociales que generan la actividad. Jaisel, en cuanto a esto de los daños ambientales, ¿qué pasa en aquellos municipios donde la minería se agotó? Donde hubo una gran explotación del recurso, hemos visto imágenes, por ejemplo, de lo que está pasando en Santo Domingo con cerros totalmente derribados. Una vez que la industria se va, ¿qué queda? En Nicaragua y a nivel de Centroamérica no existen los planes de cierres que mandatan las leyes mineras que existen en estos países. Y esto es parte de, como decimos, prácticamente las comunidades de los municipios quedan como pueblos fantasmas porque sus principales recursos naturales, que son los cerros de donde proviene el agua y toda la generación biológica que se realiza en ellos, esto desaparece. Y al retirarse hace una modificación total de la economía de la población porque prácticamente ya no son pueblos agropecuarios o pecuarios, en este caso como Santo Domingo. Actualmente hoy la Vitugol ha ya prácticamente consumido toda la riqueza de la veta del Cerro La Pipilacha, del Tajo Javale Central y ahora comienza a ser túneles, ¿verdad? Y estos túneles van a pasar por prácticamente subterráneos en el municipio y la población no se da cuenta. Y ha habido una emigración de población que se ha tenido que ir porque prácticamente no hay trabajo, ¿me entiendes? Ya no pueden seguir cultivando, ya no pueden seguir vendiendo vaca, no pueden seguir haciendo el tema de los lácteos porque ya no hay ni el recurso de agua, ni el bosque que generaba el pasto para la vaca. Y entonces toda la modificación biológica que existe a través del impacto de la minería industrial viene a modificar también el contexto social como se viene desarrollando la población en sí. Olman, hemos visto manifestaciones en poblaciones enteras en contra de la industria minera, el limón, racho grande, etc. ¿Ustedes creen que esa es la respuesta a la confrontación abierta con las compañías mineras o cuál podría ser la posibilidad de un diálogo, como mencionaba Adelmo, con respecto a estas crisis que se crean en estos municipios? Sí, yo creo que la participación de la ciudadanía en las calles juega un papel muy importante porque de esta manera se refleja la desaprobación que la población misma del territorio de esa localidad desaprueba estas empresas mineras. Pero no estaría además hablar en estos términos de diálogo porque lógicamente todo lo que se puede hacer para contribuir en pro del medio ambiente es bueno. No se puede descartar de que el diálogo es una buena alternativa de solución a este problema porque así nos entendemos todos y cada quien se escucha a cada quien y se busca lo mejor al final para el medio ambiente. Muchas gracias Adelmo, Eisel, Alma por estar aquí con nosotros hablando de este tema de interés nacional. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!